Creo que hay que ir asentando es que, producto de la crisis migratoria, llegó el crimen organizado a Chile. Y en esto, si uno lo pudiera situar, hay una sentencia, entiendo del juzgado de Tribunal Oral de Alica, del año 2021, donde están los primeros condenados que eran miembros del cartel de Sinaloa. O sea, uno puede situar ahí, ya que había evidencia real de que las bandas criminales que uno escuchaba en las películas, cuando escuchaba hablar de Jadis con Nueva Generación, cartel de Sinaloa, primer comandante de la capital, era una cosa muy lejana de nuestro país, pero en el 2021 ya estaba en Chile. Y lamentablemente, producto de distintas variables, no se tomaron medidas a tiempo, y eso generó las condiciones en que hoy día el Estado de Chile está amenazado, y yo creo que la democracia en nuestro país está amenazada por el crimen organizado. Jaime, una consulta. ¿Por qué la conversión que ustedes tienen como parlamentarios con distintos expertos en la materia, bueno, con las fuerzas militares, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que hizo tan atractivo a Chile para el crimen organizado? Hay varias cosas. La primera es que Chile era un país que tenía una reputación internacional que permitía que si un contenedor venía desde un puerto chileno, tenía un menor nivel de revisión en el extranjero. Entonces Chile era, y se decía durante mucho tiempo que era un país de paso, no éramos un país que fuese un mercado para la droga, ni que fuese muy atractivo para el crimen organizado, sino que lo interesante era lo que pasaba desde nuestros puertos o aeropuertos, dado que Chile tenía una reputación internacional muy potente, si uno ha hecho un poco para atrás la historia, acuérdense que el año 2001, producto del ataque a las Torres Gemelas, cambió toda la normativa, y Chile se sumó a esa normativa, producto que era de los países latinoamericanos que más tratados internacionales tenían. Entonces nosotros objetivamente teníamos un estándar mayor de seguridad para estar insertos en esos mercados internacionales. Y eso lo empezó a ver como una cosa muy atractiva, las bandas criminales, principalmente los carteles latinoamericanos, como una forma de ser un país plataforma de exportación de drogas. Nuestro país era un país exportador de distintas materias primas, de, qué sé yo, cobre, madera, fruta, salmones, y también era un país que servía de exportador de drogas. Pero ocurre que a partir de 2020, 2021, hay un quiebre en que Chile se transformó en un mercado atractivo para el narcotráfico.